El día de hoy les voy a mostrar la manera que se podan las palmas. Aquí las palmas crecen a una altura de unos 30, 40 pies de altura. Otras más chaparritas. Y ya cuando hay mucha basura, pues la gente quiere que se miren más estéticas. Se podan, si ves, para que se mire más bonita y no causen mucha basura. Así que vamos con Sergio. Sergio es un camarada que tuve contactos con Eleazar y su amigo de Eleazar. Y él es el que se va a subir a las palmeras. Yo nunca me he subido porque me da miedo las alturas. Pero Sergio va a ser el bueno. Así que vamos y conozcan este oficio de podador de palmas y árboles. Vamos que vamos. Buenos días. Aquí estamos con Sergio. Va para arriba. Va a podar esta palmera. Tiene como unos 30, 35 pies de altura. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya lo conocieron, así que pues nada más, agradecerles a todos los camaradas jardineros que se parten se parten el alma trabajando y consiguiendo todos sus hello, hello si está grabando todavía ahí estamos, se me hace todavía así que pues nada, nada más despedirme muchas gracias por todos los que se han suscrito y ven mis videos y como les dije, este video es para todos ustedes jardineros, que se parten el alma trabajando y mi respeto para todos ustedes, muchas gracias y estamos en contacto, nos vemos en la que sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!